Todito el mundo unido Vamos a celebrar, a gozar En estas navidades Y nunca se te olvide Que la unión hace la cosa Vamos a celebrar Vamos a ver Tú lo sabes Mi mente latina Estando juntos en esta navidad Con mucho amor y sinceridad Quiero desearte Feliz navidad Con los peor años Felicidad Feliz navidad En esta navidad Con mucho amor y sinceridad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Prospero año Felicidad Latino de cora en el mundo presente Feliz navidad Le quiero desear a todita mi gente Con mucho cariño, sombrero y carisma Celebremos dos días de crisma Con luces, regalos, abrazos, se llega a las doce Feliz navidad a todo el mundo que goce Que los niños disfruten y sonrían Vamos a celebrar con más alegría Vamos a celebrar con más alegría En nuevos finales del año Olvidemos todos los daños Y recibamos este nuevo año Prosperidad y felicidad Estando juntos En esta navidad Con mucho amor y sinceridad Quiero desearte Feliz navidad Prospero año Y felicidad Feliz navidad ¡Feliz navidad! En esta navidad Con mucho amor y sinceridad Feliz navidad Feliz navidad explospero año Y felicidad Oh bien ¡Feliz navidad! VInétat Es fina navidad Con mucho amor y sinceridad Feliz navidad Feliz navidad Prospero año Feliz navidad ¡Felicidad! Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Panamá, y arreglo del mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Ve a ir a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ve a cualquier parte del mundo! ¡Desde mi corazón muy profundo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Con mucho amor y sinceridad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero cuero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Con mucho amor y sinceridad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. En esta Navidad, con mucho amor y sin feliz, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.